El día lunes santo Estamos hoy en el día lunes santo, es un día especial, es uno de los días de la Semana Santa, que nos trae entonces una enseñanza muy especial para este bello tiempo, para esta bella semana. Por eso te invito para que juntos disfrutemos el bello Evangelio de hoy, de San Juan capítulo 12, de los versículos 1 a 11. Pon atención a su enseñanza. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien él había resucitado. Allí le ofrecieron a Jesús una comida. Marta servía a la mesa, y Lázaro era uno de los comensales. Entonces María sacó una libra de perfume de nardo, genuino, de gran precio, y le ungió con él los pies a Jesús. Luego se lo secó con sus cabellos, y la fragancia del perfume se esparció por toda la casa. Judas Iscariote, uno de los discípulos de Jesús, el que iba a traicionarlo, dijo, ¿Y por qué no vendieron ese perfume, que vale trescientos jornales, y dieron eso a los pobres? Pero esto lo dijo, no porque le interesaron los pobres, sino porque era ladrón, y él tenía la bolsa del dinero. Entonces Jesús dijo, déjala, está bien que lo haya guardado para el día de mi sepultura, pues a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una multitud de judíos se dio cuenta de que Jesús estaba allí, y fueron a ver no solamente a Jesús, sino también a Lázaro, al que él había resucitado. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque por él muchos judíos se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Encantado de oír este Evangelio, que nos dice varias cosas. Primero, Jesús tenía esa familia especial, la de Betania, y allí le gustaba ir. Y miren que le ofrecieron una comida. Era entonces un sitio de descanso, un sitio de recreación, de expansión de Jesús, de ese tratarse limpiamente y serenamente. Pues bien, el Señor quiere que tú seas hoy su Betania, que Él pueda buscar en tu corazón alivio, descanso, jaculatorias de amor, acogidas profundas de amor. Que tú, entonces, sepas derramar perfume de tu vida a sus pies. Ese perfume viene a significar en el fondo un costo y un dinero. Por eso Judas no mira bien lo que para él era un mal gasto. Pues bien, que tú y yo le regalemos hoy a Jesús el perfume de nuestro corazón. Las buenas obras y unjamos los pies de Jesús. Es decir, le adoremos. Nos pongamos a su servicio. Nos pongamos a su disposición. Así estaremos, entonces, viviendo lo que es esta Semana Mayor. Ayer saludamos a Jesús. Bienvenido. Hoy le abrimos las puertas de nuestra Betania, nuestra vida en nuestro corazón, nuestra familia, en nuestro hogar y nuestra parroquia. Y le ungimos para decirle bienvenido. Te honramos. Te adoramos. Tenemos que eres realmente maravilloso. Y este perfume viene a decirte que queremos amarte y tratarte de la mejor manera posible. Es decir, con nuestro amor y nuestro entusiasmo, presto para escucharte. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.